A ver qué te dicen las cartas para el signo de Acuario. Acuario, están hablando aquí de una mujer de poder. Mira, esto con los caballeros de este signo, tengan cuidado porque esta mujer no está nada fácil. Sale con curvas peligrosas, voluptuosa, muy femenina y coqueta. Entonces no caiga en estas tentaciones, sé que no está fácil. Pero en el caso de las mujeres, de este signo que sale un poquito más intuitiva, sale como mucho más seguras y más regias, más firmes y como más en su propósito de avanzar a nivel profesional. Sale que se activan estudios universitarios de pregrado y posgrado, también puede ser un idioma. También trabajar el intelecto te va a ayudar para tener mejores oportunidades de trabajo y de empleo. Hablan también de que en la salud vas a tener unos resultados positivos, de algo así como que la química sanguínea, estuviste preocupado porque estabas como mareado, no tienes nada malo, simplemente a veces el exceso de trabajo hace que te satures. Entonces es un buen momento para descansar. Un día de spa, masajito en los pies con tu pareja, no te caería nada mal. Y después, bueno, ya sabes que lo demás fluye solo en la noche, ya sabes de qué te estoy hablando. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la aceptación. Aceptar las cosas tal cual como vienen muchas veces nos cuesta, porque a veces resistimos a los cambios y que lo que resiste, persiste. Entonces si tú tienes aquí la resistencia y estás luchando, simplemente esto se pone más fuerte. Pero cuando la quitas, esto simplemente se va desvaneciendo. Entonces no luches contra la corriente. Deja que esa energía sola, así como va entrando, vaya saliendo. Y no te conectes con esos bloqueos mentales, porque muchas veces es ese saboteador interno que no nos deja ver más allá de nuestros cinco sentidos.